Paloma, vuelas de nido en nido Paloma, ojalá tengas buen viaje Paloma, haz también tu equipaje Paloma, te vas cuando hace frío Paloma, cuidadote del río Cuando suba el río y arrase nuestro nido Ten cuidado Paloma, cuente calor conmigo Sube, sube Paloma, sube, sube a la loma Ten cuidado Paloma, tengo un tigre tipo más Música Vienes a decirme que no quieres estar conmigo Hoy aquí entre mis brazos Tienes que entender Lo que siento por ti Tan una razón Para seguir viviendo O tal vez Tienes otro amor Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón Basta de jugar con mis sentimientos Basta de jugar con mi corazón Sabes que eso fue un sufrimiento A no decirnos nunca A no decirnos nunca la verdad Si hubiésemos sido tan sinceros Aquella noche después que te conocí Tú besabas tan dulce Tú besabas tan dulce mis labios Que cerrando los ojos no pude ver Que por dentro reía burlándote de mí Y hoy que me encuentro solo me doy cuenta que Música Tengo que escapar a un mundo mejor Donde nunca más tenga que llorar Tengo que escapar a un mundo mejor Donde nunca más tenga que llorar Música Al compás del candombe En la noche despierta Ritmo de tambores Y baila la morena Al compás del candombe No le gustó tu ritmo Ella baila la cuaracha La cumbia La rumba Y se siente una diosa Al compás del batunga No le gustó tu ritmo Ella baila la cuaracha La cumbia La rumba Y se siente una diosa Al compás del batunga Batunguea, batunguera Al ritmo de tus caderas Aplaudida por tu gente Bailarás la noche entera Batunguea, batunguera Al ritmo de tus caderas Aplaudida por tu gente Bailarás la noche entera Batunguea, batunguera Al ritmo de tus caderas Aplaudida por tu gente Bailarás la noche entera Batuguea, batugera, al ritmo de tus caderas, aplaudida por tu gente, bailarás la noche entera.